Como una aficionada más, soy el primero en apoyar a nuestra selección y lo vivo intensamente, como todos los colombianos, con mucha ansiedad y esperando que a nuestros muchachos de manera puedan dar lo mejor en el campo y nos den una alegría. ¿Ronamel, qué sientes que el Mundial ya se inició y la gente te sigue extrañando? Bueno, ahora voy a ir a Belo Horizonte, voy a estar con ellos y también mañana durante el partido, darles todo mi apoyo, voy a estar ahí, presente y esperemos de que salga bien todo para Colombia. ¿Qué sientes que la gente te sigue extrañando a pesar que ya se inició el Mundial Radame? Bueno, agradecido con las manifestaciones de cariño, para mí es un momento muy doloroso, me parece que esto solo lo va a sacar de mi corazón el día que juego al Mundial, así que me duele, pero me hará más fuerte para seguir luchando y para que en este nuevo proceso pueda estar en las mismas condiciones como las que estuve en el anterior evento. ¿Qué piensa de Grecia, el primer rival de Grecia? De Grecia, una selección que se haga muy bien a lo que juega, que sabe esperar, que sabe contraatacar rápida, con transiciones rápidas, pero bueno, Colombia tiene muy buena tenencia de balón y hoy en día la generación de jugadores tiene un wiki, tienen futbolistas que llegan muy bien al arco rival, no solamente por el medio, sino por las bandas. ¿Para qué está Colombia en este Mundial Radame? ¿Para qué está Colombia? No, esperemos que no tengamos techo. Yo creo que estamos bien, yo creo que Colombia se encuentra fortalecido anímicamente y futbolísticamente, por ahí nos puede jugar un poco en contra, que es el debut y que hace mucho tiempo no jugamos un Mundial, pero esperamos que los españoles puedan controlar eso y seguramente si lo hacen, van a poder soltar sin jugar con normalidad.